Buen día a todos, hermanos y hermanas también, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Los invito todavía a considerar algunos pasajes de la Palabra del Señor. A las once en punto estaremos preparados todos ya para doblar nuestras rodillas delante del Señor. Así que en este momento les invito a no orar, sino a esperarse a las once en punto, ¿verdad?, para estar todos despiertos ahí. Si usted ha estado orando de hace rato, es hora que interrumpa su oración. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a ver algo muy importante en el Evangelio que escribe Lucas, capítulo once. Evangelio que escribe Lucas, capítulo once. Y consideremos, por favor, algunos aspectos que nos ayudan mucho en esa relación que tenemos con el Señor a través de la oración. Bueno, vamos a ver versículos uno hasta el versículo cuatro. Leamos en el nombre del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra. Son cuatro versículos nada más que leímos de la palabra de Dios, Dios, pero es indudable que hemos obtenido grandes enseñanzas siempre, cuando vamos a esta parte específica sobre las instrucciones que el Señor da a sus discípulos. Hay verdades que siempre, cuando vamos a orar, debemos tener muy en cuenta. Y en esta oración, principalmente, no debemos pasar por alto. La primera verdad es que esta oración, en ningún momento el Señor la entregó a sus discípulos para repetición. Es decir, para aprenderla memorísticamente y repetirla para cualquier ocasión. De hecho, el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 6, nos instruye acerca de cómo el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Así que está claro. Si el Señor mismo estaba diciendo que no usáramos vanas repeticiones, sin duda que esta oración no lo es para estar repitiendo, para que se convierta en un rezo, por ejemplo. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, esta oración es una respuesta que el Señor da a sus discípulos cuando ellos les dicen, enséñanos a orar. Y en tercer lugar, algo muy importante, Iglesia del Señor, es que aunque esta oración no fue dada para repetirla memorísticamente, sí contiene la estructura principal que debe tener toda oración. Como decir, la armadura, o las partes principales. Más adelante, el Señor Jesucristo iba a decirle a sus discípulos que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os será dado. Es decir, agrega un elemento más, como una relación normal de la revelación progresiva de la palabra, es decir, pedirlo todo en su nombre. Esa mañana, cuando nos reunimos ante el Señor, debemos entender lo siguiente. Es, no podemos encontrar en los escritos de los evangelistas la manera como el Señor le enseñó a sus discípulos a predicar. Pero sí podemos encontrar la manera como el Señor les enseñó a orar. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor tenía claro que estar en su presencia, ir primero a la provisión de Dios en la oración, era muy importante, primero estar ante Dios, antes de estar ante los hombres. Eso es muy relevante también. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice aquí, y les dijo, cuando oréis, cuando oréis, decir. Bien, en relación a eso, hermanos, la oración nuestra no debería ser una conjugación de palabras de difícil comprensión, principalmente cuando estamos en una oración congregacional. En una oración congregacional es necesario que todos nosotros nos expresemos con palabras sencillas que todos estén entendiendo, porque al final de nuestra oración todos van a decir amén. No hay necesidad de impresionar. De hecho, a Dios no lo podemos nunca impresionar. Tampoco es de ir a rebuscar al diccionario para decir que usamos un léxico demasiado refinado. La oración tiene que ser comprensiva. Y es más, cuando hemos pasado por la misma idea, pidiéndole al Señor algo, no podemos seguir en lo mismo y en lo mismo. Estaríamos cayendo en las vanas repeticiones. Y es la misma instrucción, por ejemplo, Ecclesiastes, vamos allá rápido, Ecclesiastes, capítulo 5. Y veamos esta instrucción, que es muy sabia y adecuada también en nuestra relación con el Señor. Ecclesiastes, capítulo 5. Y vamos a ver versículo 2 y versículo 3. Esto no quiere decir que ante el Señor vamos a entrarle un telegrama. Eso no significa así. Significa que vamos a orar en el Espíritu de tal manera que las palabras que usemos realmente abarquen muchos asuntos y no estemos dando vueltas sobre la misma idea. Muchas veces cuando en la oración congregacional, un hermano se dirige al Señor y ora por un asunto, y otro hermano vuelve a orar por el mismo asunto, algunas veces es porque no se prestó atención que el hermano ya oró por ese asunto. Y estamos cabeceando. Y entonces el hermano ya oró y volvemos a lo mismo, porque no le seguimos con atención la dirección de su oración. Por otra parte, la palabra del Señor dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Bueno, yo sé que nosotros no padecemos de sueño. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Vea cómo dice la palabra del Señor. Usted no vaya a pensar que si la voluntad soberana de Dios está bien determinada, y Dios en su voluntad soberana ha determinado que por el momento no va a brindarnos lo que Él quiere para nosotros, no por tanto insistirle no lo va a dar. Eso no existe bíblicamente. Como decir, bueno, el Señor no me va a dar tal cosa, pero si yo le insisto, tal vez. Hermanos, esto no es un pensamiento bíblico. El que sabe lo que nos conviene es el Señor, inclusive por encima de nosotros. Muchas veces oramos nosotros por aquellas cosas que son intrascendentes para nuestra vida. Que no valen la pena. Y por eso mismo esta oración tiene una estructura muy valiosa que debemos prestarle atención. Hermanos, enseguida retomando la lectura que estábamos teniendo en relación, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, al inicio hay una, se establece al inicio una hermosa, la verdad de una hermosa relación con Dios. La relación con el Padre es hermosa y fue lograda a través del Hijo cuando el Espíritu Santo nos separó. es una hermosa relación. Somos hijos de Dios y somos hijos de Dios por adopción a través de Jesucristo. Por eso somos hijos de Dios. Estas palabras son las mismas que expresa Pablo a los Efesios, capítulo 1 y versículo 5. Vamos a leer allí que dice Pablo cuando nos instruye en relación a esta hermosa relación. Capítulo 1 y versículo 5. Dice, En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. hermanos, el hecho de ser hijos de Dios no es una cuestión de orgullo sino que es una es una una grande bendición que seamos hijos de Dios. En los mensajes anteriores se nos enfatiza hermanos que de acuerdo a esa relación que tenemos con Dios debemos vivir una vida cristiana digna de esa vocación la dignidad y cuando hermanos no nos conducimos bajo esa dignidad de nuestra vocación es decir de nuestro llamamiento entonces simplemente estamos deshonrando el nombre del Señor cuando nosotros en las relaciones personales con nuestros padres nos portamos mal y tenemos mala fama hablan mal de nuestros padres y nuestra relación con Dios es así hermanos en nuestra relación como hijo de Dios la palabra siempre nos recuerda de manera permanente decir recuérdense como dijo Juan amados ahora somos hijos de Dios lo que pasa que muchas veces hermanos no podemos decir tal cosa cuando nuestra conducta realmente es una conducta que pone en menosprecio el nombre del Señor hijo de Dios y por eso Jesucristo dice Padre nuestro que estás en los cielos la pregunta es quien de verdad es nuestro Padre Celestial es decir perdón la pregunta la repito quien de verdad es nuestro Padre Espiritual mire hermanos yo respeto mucho a los hermanos que dicen mi Padre Espiritual es fulano de tal yo respeto eso mi Padre Espiritual es fulano de tal pero hermanos sabe quien es de verdad nuestro Padre Espiritual hermanos aquellos hombres o aquellas mujeres a través de los cuales el Señor nos llamó bendito el nombre del Señor bendita la vida de estos hombres pero han sido instrumentos en las manos del Señor sabe quien es nuestro Padre Celestial que dijo Jesucristo él lo mencionó así Mateo 23 9 ahí está leamos Mateo 23 9 dice y no llaméis Padre vuestro aquí hermano a nadie en la tierra porque uno es vuestro maestro perdón porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos ya ven quien es su Padre Espiritual es Dios es nuestro Padre es la relación hay una relación ahora entre Dios y nosotros pero esa relación fue alcanzada únicamente a través de alguien Jesucristo por eso ahora somos hijos de Dios bueno Juan añade muchas cosas más en relación a la manifestación futura pero eso es para otro tema ahora cuando la palabra dice que estás en los cielos hace énfasis hermanos en la majestad y el señorío de Dios cuando usted y yo dentro de unos minutos nos vamos a doblar rodillas vamos a doblar rodillas ante la majestad de Dios ante la dignidad de Dios y debemos reconocer de verdad debemos reconocer que a nosotros aún nos hace falta realmente ser reverentes en la presencia de Dios lo tomamos a la ligera algo así como la y debemos y se nos olvida que de verdad hermanos claro que hay una relación de confianza pero debe haber una relación de reverencia ante Dios en todo momento hermanos y entonces dice cuando dice cuando estás en los cielos me pongo a pensar hermanos en esa oración de Josafat hay una oración muy hermosa que él pronuncia vamos a ir rápido en el segundo libro de crónicas capítulo 20 vamos a buscar brevemente a ese libro allí capítulo 20 y algo que él pronuncia en relación a esto dice y el versículo vamos a tomar versículo 6 y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todo el reino de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista hermanos la majestad y el señorío de Dios en quien vamos a confiar en Dios en quien radica nuestra esperanza en Dios nosotros sabemos sobradamente que como hijos de Dios nunca debemos poner nuestra confianza en brazos de hombre nunca hermanos ya viene un tiempo donde más bien estamos ya en ese tiempo en que en nuestro país hay un gran alboroto hay mucha gente vendiéndose como buenas personas pidiéndole el voto y se están vendiendo como buenas personas mis hermanos nuestra confianza en todo tiempo no radica en promesa de hombre sino radica realmente en la palabra de Dios todo creyente que anda detrás de estos hombres o que anda realmente haciendo propaganda de estos hombres no ha entendido la palabra de Dios el creyente debe marcar una separación porque independientemente de los tiempos quien gobierna soberanamente es Dios y cuando llegue el tiempo final y todo dominio llegue entonces a ser suprimido el reino de Dios se establecerá hermanos por el momento el hombre el hombre osa tener la autoridad de gobernar el mundo pero es solo parte de la voluntad permisiva de Dios Dios que está en los cielos es un Dios de poder es un Dios de fuerza es un Dios todopoderoso el Dios suyo y el Dios mío no es un Diosito usted no dice así ¿verdad? usted dice que Dios hay creyentes que dice es que Diosito me ama dice hermanos el Dios suyo y el Dios mío no es Diosito es un Dios todopoderoso es un Dios cuya majestad cuyo eterno poder mire Moisés lo expresa así en el Salmo 90 que es muy hermoso el Salmo 90 hace una contraposición entre la debilidad y la brevedad de la vida del hombre y el eterno poder de Dios y Moisés dice Señor tú has sido para nosotros refugio de generación en generación antes que nacieran los montes que formaran la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios alabado sea el nombre del Señor ese es el Dios al que nos acercamos hermanos es el Dios de todo poder muchas veces tenemos en la mente el concepto de un Dios tan reducido que creemos que tenemos que echarle una mano o algo así bueno yo le pedí a Dios pero de todos modos y alguien dice hay creyentes que han dicho en el púlpido bueno adiós orando y con el más orando bueno esa no sé cuál es la cita bíblica no está en la Biblia son cascaritas que nos pegan por ahí y nos gusta y vamos a repetir y cuántas veces ofendemos el nombre del Señor por estar adoptando ideas que realmente han surgido de mente humana el Dios nuestro es de eterno poder quizá haya gente que dice Diosito y quizá su Diosito le quepa en su bolsillo pero hermanos el eterno poder de Dios su fuerza y todo hermanos ha hecho posible todas las cosas y el programa de Dios es un programa infalible el programa de Dios se va a cumplir hermanos para aquellos creyentes que están esperando en este tiempo que todo mejore que todo cambie que haya paz ignora entonces el programa de Dios el programa de Dios no dice que todo irá de mal en peor porque la palabra se va a cumplir y porque cuando Cristo venga hermanos llegará en el momento propicio en el momento justo en el momento adecuado en que nos lleve a su presencia hermanos en ese encuentro celestial hablando hablando sobre el poder de Dios dice otros ingredientes aquí de esta oración muy importante hablando siempre de esta oración dice santificado sea tu nombre bueno yo voy a aprovechar un poco el mensaje anterior y me voy a ahorrar un poco las palabras la santidad ya oímos la santidad de Dios Dios es santo alguien dice hermanos Dios es tres veces santo donde dice que Dios es tres veces santo hermano claro que hay palabras que dice santo 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 pero Dios es santo hermanos infinitamente no tres veces hermano el mencionarlo tres veces no quiere decir que sea santo limitado hermanos Dios es un Dios inmejorable Dios lo conoce perfectamente nosotros estamos apenas avanzando en el conocimiento de Dios cada día es una nueva oportunidad para conocerlo mejor y como conocemos de Dios a través de su palabra santificado sea tu nombre no hay nadie como Dios el nombre de Dios es el carácter de Dios el nombre de Dios hermano en la antigüedad bíblicamente el nombre tenía un significado bueno ahora ponemos nombre solo así porque gusta pero el nombre bíblicamente siempre tuvo un significado y el nombre de Dios hermanos la esencia de Dios su carácter revela parte de esa personalidad de Dios y luego aparece un elemento muy importante venga tu reino hermanos hay un algo muy importante que no debemos olvidar hay una agenda personal y hay una agenda del reino de Dios cual de las dos debe tener prioridad la pregunta es fácil la respuesta también debe tener prioridad mi agenda personal o los intereses de Dios cuando dice venga a tu reino hermanos hay una conexión importante en relación a ver que venga el reino de Dios que se establezca el reino de Dios es decir desear la esa plenitud del reino de Dios las prioridades en Mateo 6 33 tenemos un texto que revela una hermosa lección mal buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que hermanos vendrán por añadidura en esta oración de esta mañana hermanos hay una agenda prioritaria que los hermanos que nos van a dirigir en oración deben saber ya lo saben la prioridad en la oración congregacional son las cosas celestiales las cosas de la obra del Señor la obra del Señor tiene muchas necesidades y allí está entonces el motivo de la oración congregacional a diferencia de la oración personal que ahí podemos pedirle al Señor según sea nuestra necesidad desear que venga el reino de Dios es colocar en la vida nuestra la prioridad como corresponde las cosas de Dios que lugar ocupan en mi agenda de uno a diez si yo tomo nota en mi vida personal yo debo evaluar hermanos en mi agenda personal que número ocupa la cosa de Dios o quizá le esté dando más prioridad a las cosas temporales Pablo dice así por favor no viendo las cosas temporales porque ellas son pasajeras sino aquellas que no se ven porque esas son que hermanos eternas venga tu reino ahora hermanos otro aspecto es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo creo que en el cielo no hay obstáculo para la voluntad de Dios o que dice usted bueno si hubo verdad se recuerda en el cielo no hay ningún problema para la voluntad de Dios el problema donde está aquí hermanos en la tierra la desobediencia nuestra muchas veces no permite que los propósitos de Dios fluyan libremente y entonces se contrapone mi voluntad versus la voluntad de Dios y ahí la cosa se pone seria porque está mi voluntad mi ego mi yo mi orgullo que se quiere también que quiere prevalecer pero mientras mi voluntad permanezca la voluntad de Dios no puede hacerse perfecta en mi vida y oramos siempre y le pedimos al Señor cuántas veces Señor por favor cumple mis propósitos parece que estamos orando al revés deberíamos decirle al Señor Señor que tus propósitos se cumplan en mí si aún no soy lo que tú quieres que sea si aún no he llegado Señor a servirte mejor a que mi vida sea de bendición para los demás ayúdame Señor para que cada día sea más agradable a ti hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Jesucristo es el ejemplo fiel de hacer la voluntad de Dios inclusive en el Getsemaní allí mismo en una de las vamos a decir la prueba más dura de su vida previo previo a la prueba más grande de todos los tiempos él fue capaz de sujetar sus intereses personales a los intereses del reino y él dijo no se haga mi voluntad sino la tuya esto es doloroso ciertamente no es fácil no es fácil porque el viejo hombre quiere prevalecer pero la voluntad de Dios estamos siendo llamados hermanos a someternos a la voluntad de Dios y finalmente hermanos vienen las necesidades materiales esta es la segunda parte el pan nuestro de cada día dánoslo un hermano dice no dice la bodega de pan dice el pan nuestro de cada día tampoco es un un estímulo a la avaricia a la acumulación el Señor sabe satisfacer nuestras necesidades nuestra más grande provisión es él y él sabe nuestras necesidades pero cuando venimos a orar hermanos es porque a él le agrada que nosotros como sus hijos acudamos a él y eso es parte de esta relación perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben tan real la necesidad del pan diario como también la necesidad del perdón necesitamos también hermanos tener la mesa limpia no venir a pedirle a pedirle y de repente hay cuenta pendiente con el Señor y el Señor dice ah este mi hijo me está pidiendo y se le olvidó que hay una cuenta pendiente no me ha pedido perdón por esto y ahí está posponiendo y la comunión con él hermanos rota a causa del pecado bueno gracias al Señor hemos podido hermanos meditar brevemente esta reflexión bíblica acerca de esta oración que el Señor nos ayude hermanos cada día a ser mejores hijos para la gloria de su nombre amén 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 amén